Fue hace unos días que el hijo del reconocido actor Eduardo Yáñez rompió el silencio y es que fue a través de redes sociales donde su hijo quien también lleva por nombre Eduardo Junior publicó justo el día del padre pasado un polémico mensaje en donde deja el descubierto que su relación con su padre está más que rota y es que fue a través de Twitter donde Eduardo Junior expresó que su padre es un abusador racista y drogadicto. Las diferencias entre Eduardo Yáñez y su hijo parecen no tener manera de arreglarse y es que el joven está ofreciendo al mejor postor las regalías para contar toda la historia familiar y es que en entrevista con el programa Hoy de México el joven de 28 años dijo que contará toda su verdad y es que aunque no le puso un precio pues está dispuesto a recibir regalías sin importar el daño que le puede causar a la imagen de su padre el joven dice que va a confesar del infierno que vivieron él y su madre al lado del actor quien por el contrario muy sereno dijo en entrevista con el gordo y la plata que él siempre estará para su hijo cuando él lo necesite aunque su relación esté bastante rota pero quién sabe y tenga que enfrentarse a él para defenderse de todo lo que su hijo ventile Si te gustó este vídeo dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos chau 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 Gracias por ver el video.